¿Quién es un héroe? ¿Sabes? Vi de esa cepa como los pioneros del hip hop. Yo lo voy a poner de acá, de acá, de acá. Yo veo como un héroe a Tego Calderón. Ok. Por la masa, ¿sabes? El negrito, el afro. Venía ya con unas especificaciones que no era para ganar, como Biggie. Ok. Gordito, negrito, ¿sabes? Pero cuando te escuchas el talento, lo que lleva, y el poder de convocatoria, papi. Tego hoy día, hace menos de una semana, yo tuve la oportunidad de hablar un par de segundos con él, por teléfono, o donde lo vea. Yo lo veo como si fuera un familiar mío de esos mayores, que tú vas con un respeto, cabrón. Cabrón, sí. Es medio, yo lo entrevisté hace años. Esa entrevista existe, corillo, en formato audio nada más. Está por ahí, búsquenla. Y me acuerdo estar, usualmente, yo empiezo cagado. Y de momento es como que hoy ya llevo tres minutos hablando con Mike, ya somos panas. Claro. Con Tego, yo estuve cagado por una hora. Tiene como un aura de respeto. Y tiene un criterio, ¿sabes? Que su postura, él no la va a cambiar. ¿Sabes? Por eso le tengo un respeto, cabrón. Tego fue quien fue, es quien es. Y negó un montón de cosas por sus cojones, ¿me entiendes? Que ahí como quiera, está duro. Sí, decir que no es bien poderoso. No, 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 no.